Música 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 O sábado donde yo y no, domingo no a noca A mi que no hay voz de mi, pongo este moza Música Te hago y me de topa Seguire hay juvema Hace a mente hay me va De gente hay coa pensar Música 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 Te di la área y te hay meses Te tem arabe y tatuna Me deime a pecer a marrer Para decirte que a la pehueña, de embajen antes de cober Flor pasionalia que me encanta, oña que iba a mape de maje Si no me quieres prenda querida, deicu y pa' antes de cober El que te canta es un inocente, ánimo a querer que llegue Ya está tratando de abrir caminos, pa' ir en daten o a la tape Yo me despido con instrumentos, de Arequama, mamá, mopeime Solo te digo que a la pehueña, se embajen antes de cober Y te Pa' ese anabeta, a ella tañan de roda A mi ya nada me importa, acepta saber A malicia ningundé, ya me llamo a beima No a no leyes tema, se embajen antes de cober A mi ya nada me importa, se embajen antes de cober La botina de oque, a ella te deja abierto Sabes antes de un ajero, se pone en huepende A ella coja a mover, es el humilde sentimiento Como recuerdo, se pone en huepende Abraza y lejos agüe, abraza y se abejechaba Pucos en ella arreglaba, de bote por la taita O puta meita pere, porque así quiso el destino Te deja así cariño, como el talle en el agua Se buscan de la ya, y por a la por Ya me dan mané, la conversación Apeiza, barangos, hoyo y luna y túa Oca y hoyo, ella de condición Oca y hoyo, ella de un ajero, se pone en huepende Apeza, barangos, hoyo y el ajero, se pone en huepende Abraza, barangos, hoyo y el ajero, se pone en huepende Abraza, barangos, hoyo y el ajero, se pone en huepende El ajero, barangos, hoyo y el ajero, se pone en huepende El ajero, el ajero, se pone en huepende El ajero, apeza, barangos, hoyo y el ajero, se pone en huepende Me dedica y haré agua de postre color Se cona y moja y se coce en bola y jupe Hoy me de agua con muy rúdeme Pero en esta vida le gustó A que los niños de Catu y ayer ya bolsa A menos cojan algo de tarazán E interés mío tenemos y sí Hacen más boquita y bolea Umi, batizaba y botero Hoy cojan más Se con jambas y jalala en cuenta Andaba y botaba usted sabe Y a un perecho a lo pierdo Pensaba en mi Vecra en mi Nenó de la A ni un pesaje a viñú A merejar A un pere y remane Y el ser Me perecho a dele Claramente cuando Aza de señal Bella flor Por cara pehueña Que perfuma mi camino Dios quiera el destino Donde me se desembajerá Se coroa y juporá Perfumada flor divina Mi deseo en esta vida De tu minería Olorosa florecita De extraña hermosura Regalo de la natura Hoy me tengo en donde a él Carapé guapa en donde La más hermosa y querida Tus pétalos cada día Esa y por ahí te ve Tú eres la codiciada Bella flor carapéueña Mamá luminosa estrella Te vena en el collo ya Acorre pama a Paraguay Como tú otras no existen Por eso debo decirte Me hizo agua con la esa Por favor yo te lo ruego Terminando ya mi verso El deseo de mi pecho Te movió todo mi alma O si no añado por ahí Mi vida se acabaría Te empiezan mis florecitas De corazón toco elá Y a veros pama en rebeligencia Y apucajado de maricón Peñeme, ema, la encuesta Iba y jala de mi acón Ape, ape, te voy a la tabuisa Peñeme, ape, te voy Ambas, te tengo, se hay cuajado Pensaré con ese lluvio en mí Peñeme, ape, te voy Ambas, 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 te voy Déjame en mis corazones Oh lucerito, ay tengo tu pan de calzón Te voy a jalar Por esa clave y de menoprecio Supe, me eva, upe y mamá De pensar en mí, lo pico de que era Que de cobertas el señorá De pa' mí, lo pico con esta Eñe, aana, eñe, forma Eñe, aana, eñe, forma Eñe, aana, eñe, forma Eñe, aana, eñe, forma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!